A ver, cuando tiene dos rayas, dos valores absolutos y que hace dos rayas, ¿vale? En esta raya tengo que poner menos uno, y en esta el menos cinco. ¿Por qué menos uno y menos cinco? ¿Por qué? Porque he despejado la X. Y ahora... Ahora viene la de segundo grado, sí. Y ahora tengo que ver cuando una es positiva y cuando una es negativa, ¿vale? Pero yo la aparto en tres casos ya, antes de empezar. Vamos a ver. X más uno, ¿dónde es positivo? Es positivo aquí, ¿no? En el cero, por ejemplo. Cero más uno, uno. Aquí es positivo. En el menos dos ya me da negativo, ¿sí o no? Y esta, X más cinco, aquí en el cero es positiva. En el menos tres es positiva también, aquí es negativo. Entonces esto me da tres combinaciones. En este trozo le tengo que cambiar el signo a las dos, sería menos X menos uno, menos menos X menos cinco. Aquí la primera le cambio el signo a la del uno. Menos X menos uno, menos, y a la segunda no le cambio el signo. Y la tercera, a esta no le cambio el signo, y a la otra tampoco. ¿Vale? Y aquí me queda... Cuatro. Ahora lo voy al gato. Aquí me queda menos dos X menos seis. Y aquí me queda... Menos cuatro. Entonces, ¿cómo sería la función a trozo que resulta de ahí? Menos cinco. Entre menos cinco y uno. ¿Dónde os ha dicho que tenéis que poner igual? Menos más que a ti no te da vergüenza, si no. ¿Qué te pasó ahí? No sé. ¿Por qué está esa agua? No, si hay agua, es que no. ¿Qué peligro me bajo? Los Vengadores. Ya tengo yo en el pendrive. Ay, ya me bajaré alguna. Yo miraba y no sé... Escoge tú la que quieras. Ya puede ser. De superé en los Vengadores. De Stephen King. Lo aquí se va a ir a Stephen King. Pero esas son de terror. Tú no las puedes ver. Vamos a ver. Esas madres. Cuando tú te pelas o algo. Te enseñan por ahí. Mi hijo, se ha pelado. ¿A que sí? Y que tú te sientes totalmente... Sí, como... No sé, muy sucio. No sé cómo decirlo. Como si... Yo qué sé. Mamá, déjame en paz ya. Mamá, no soy un niño chico. Que sí. Las madres no lo dejan de ser así. ¿Vale? Olvidaros que no van a cambiar. Hay cosas que no se pueden cambiar. La gravedad. Y las madres. No, no, no. Lo tiene muy largo. Me ha dejado así. Di que no. Yo ya no me pelo mal. Un poco malo. Es que mi abuela me quería pelear. Me dice... Como no te pides, te voy a rapar yo por la noche mientras duerme. Sí. Me la da un momento. Esto va a quedar grabado, Miguel Ángel. A mí me da igual. Espero que nunca te haga famoso. ¿La de segundo grado, cómo son? Haciendo la fórmula. No. No. Da igual. Da igual. Da igual. Da igual. ¿Cómo? En dos. En dos. Bueno, es que la verdad es que puedo poner los dos en el mismo. Pero hay que ponerlo en dos. O en este y en este. O en este y en este. O en estos dos. O en este y en este. Da igual. Venga. El cuadrado. No. 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 est poderes en Malaga, no? No. No. Ah, yo. No. No sino. No sino. No. Claro. No. No. No, no. No. me tienen que operar a mí de la rodilla tengo dos que vienen los dos vienen por la mañana Natalia y Miguel están haciéndote el eco mañana si quieres te preguntan entonces cuál te gusta ¿eh? ah, vale allí hay una universidad a Zaragoza hago una radita Zaragoza los mañicos allí acá la escopeta y sustituyo y vean cuando es positivo y cuando es negativo ¿vale? menos tres si lo sustituyo me da codo de los nueve me da positivo cero me da negativo y cinco me da positivo ¿vale? entonces que me queda pues me queda esto ¿es continua? si es continua porque esto es una parábola que cuando corta el eje hace así se da la vuelta y queda esto ¿vale? bueno yo veo la cabeza desde de los dibujos animados esto ¿qué dibujos animados? no ahora la aventura cuando es positiva la dejo igual el igual lo pongo donde me dé la gana más o menos venga más cosas